Hola, hola, ahí vamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, también depende de donde se encuentren. Mi nombre es Alberto Apolaro, yo trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina, en la Biblioteca Electrónica del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, y voy a estar presentando este bloque de hoy, que es potenciando el trabajo colaborativo, la Red Federal de Curadores y la implementación del Repositorio de Datos de Investigación, del CONICET, contamos con las chicas, con Lorena Carlino, Estefanía Sanz y Martina Cardoso, quienes van a estar a cargo de la presentación. Les cuento un poco de las presentadoras, Lorena Carlino es licenciada en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Documentación, por la Universidad del Museo Social Argentino, cursó varias especializaciones en Curadoría y Gestión de Información, actualmente es la directora de Ingeniería de Procesos del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, donde funciona la oficina técnica central del repositorio institucional de dicho organismo. Después tenemos a Martina y Estefanía, ambas bibliotecólogas, una es egresada del Instituto Superior de Formación Técnica número 182 de Buenos Aires, Martina, y Estefanía es diplomada por la Universidad de Buenos Aires y estudiante de análisis de sistemas. Y ambas trabajan, forman parte de la oficina técnica del repositorio del CONICET y están a cargo del área de comunicación del repositorio en el caso de Martina y procesos técnicos y análisis funcional del repositorio en el caso de Estefanía. Si dije bien todo, les paso entonces la aposta a ustedes. Muchas gracias Alberto. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En principio queremos agradecer esta invitación, en primer lugar al SNRB del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y especialmente a la referencia, para hacer posible este evento, muy nutrido por cierto, para visibilizar las experiencias que estamos realizando en distintos países de la región, para compartir y para enriquecernos todos con todo lo que estamos haciendo respecto al acceso abierto y a la ciencia abierta. Bueno, hoy vamos a presentarles, como decía recién Alberto, dos iniciativas que ya están en producción, digamos, por un lado la Red Federal de Curadores y por otro lado el repositorio de datos de investigación. Chicas, si pueden, compartir pantalla, así podemos acceder a la presentación. Bien, ya pasamos al siguiente slide. Les contamos un poquito, lo primero, bueno, es decirles que es el repositorio institucional con ICET digital, es justamente el repositorio de acceso abierto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y principalmente no, anterior, anterior, todavía no. Es una plataforma digital que pone a disposición de la sociedad la producción científico-tecnológica y los datos de investigación de los y las investigadoras del organismo para dar cumplimiento normativo, pero sobre todo para cortar la brecha de acceso al conocimiento. Este es un poco nuestro motivo, nuestro objetivo principal, acortar la brecha de acceso al conocimiento. En SQR pueden escanearlo y tienen los accesos al repositorio y a nuestras redes para poder seguirnos. Ahora sí, si querés pasarnos, les voy a contar rápidamente un poco el contexto, de dónde venimos, dónde estamos hoy. La idea es marcar los hitos más importantes relativos a lo que vamos a contarles hoy. Como todos saben, en el 2013 se aprobó la ley 26.899 de acceso abierto. En función de eso, creamos la Oficina Técnica del Repositorio en el año 2014. Y en el 2015, para poder lanzar el repositorio en producción, creamos las políticas de acceso abierto del repositorio. Y casi a mediados del 2015, creamos la Red Federal de Curadores, que hoy Martina nos va a contar un poquito cómo funciona, cuál fue el motivo por el cual creamos esa red, y cuál es la metodología de trabajo. Recordemos que la presentación de hoy tiene como eje contarles cómo trabajamos en el repositorio para hacer posible todo lo que venimos haciendo desde el año 2015. Es un trabajo colaborativo, todo lo que estamos haciendo tiene una metodología de trabajo cooperativo, colaborativo, participativo. Ahora vamos a mostrarles un poco cómo lo hacemos. En el año 2016 lanzamos un piloto del plan de gestión de datos, que nos dio un insumo muy importante respecto a la necesidad que teníamos de construir a futuro, a desarrollar el repositorio de datos de investigación, que ya hoy es un hecho. En 2017 lo implementamos con una plataforma que hemos diseñado, que no es tanto propia porque es un mix con el roadmap de la Universidad de California, y lo que hicimos en ese año, en 2017, también fue la primera cosecha a través del SNRD, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el año 2018 tuvimos más de 2 millones de visitas al año. Esto un poco tiene que ver con la creación de la red, que empezó a ver sus frutos en ese momento. Y a lo largo de la creación de 2015 en adelante, se fue ampliando esa red y se fue haciendo más, con mayor expertiz, los miembros de la red fueron adquiriendo progresivamente más expertiz en la curatoría, en el procesamiento. En el año 2019 incluimos, además de los artículos, que fue nuestro primer tipo de documento que ingresamos en el repositorio, empezamos a incluir una diversidad documental más rica, libros, capítulos de libros, tesis. Y aumentamos mucho la variedad de documentos. Todo esto producto de los resultados publicados de los investigadores y las investigadoras del CONICET, que autoarchivan en una plataforma distinta y que tienen un objetivo diferente en ese autoarchivo, que es ser evaluados. Nosotros tomamos toda la producción depositada en ese sistema y la migramos al repositorio, a la plataforma del repositorio donde hacemos el procesamiento. En 2019 ya teníamos más de 4 millones de visitas al año, y luego, a raíz de la pandemia, incrementamos las visitas a 1.2 millones por mes, y ahí estamos más o menos fluctuando 1.2, 1.4 millones de visitas al mes. El sitio del repositorio es el sitio más visitado del organismo, por lo tanto, nuestro motivo, nuestro eje principal que nos mueve y nos conmueve, digamos, para trabajar diariamente, sentimos que lo estamos cumpliendo, que es acortar la brecha de acceso a la información y a la producción científica. En el año 2020 comenzamos el desarrollo del repositorio de datos, y para eso tuvimos que actualizar las políticas de acceso abierto, que también ha sido un trabajo que ha durado un año más o menos, la elaboración de esa actualización. Tuvimos que incluir específicamente todo lo que tenía que ver con datos de investigación. Recordemos que es un cambio cultural todo lo que estamos haciendo desde el 2015 o desde la promulgación de la ley en el 2013. Tenemos una comunidad científica que ha sido en algunos momentos bastante reticente a compartir, y poco a poco, progresivamente, con un trabajo minucioso de muchas áreas interdisciplinariamente, hemos logrado gestionar este cambio, y ya lo estamos haciendo también para los datos de investigación. En el año, a fines del 2021, lanzamos el repositorio de datos, y ya tenemos casi mil conjuntos de datos disponibles, algunos embargados y otros en acceso abierto. Durante todo este proceso que comenzó en 2015 hasta la fecha, todo el tiempo estamos gestionando el cambio, ahí al final pusimos ICC, que es Información, Comunicación y Capacitación. Esos son los tres ejes en los cuales nos movemos para la gestión del cambio. Y en 2023 logramos entrar en régimen, eso significa que a medida que se autoarchiva en el sistema que les comentaba anteriormente, los investigadores y investigadoras depositan en ese sistema con una ventana de poco tiempo, esos ítems, esos registros, están disponibles en acceso abierto. Así que estamos, lo que nosotros decimos y teníamos por delante como meta también, era la entrada en régimen y ya lo logramos. Estamos casi llegando a los 200.000 registros, como sabes, el repositorio con mayor cantidad de ítems disponibles para la sociedad. Ahora sí, si querés cambiar la slide, Martina. Ahí va. Este es un poco el dibujito que nos convoca como equipo, estos son los valores que llevamos adelante para hacer posible nuestro trabajo diario, que tiene como propósito común, co-creado entre todo el equipo, que es acortar la brecha de acceso al conocimiento. Diariamente estamos con este objetivo en mente. Para eso, uno de los valores es estar enfocados todos y motivados todos en este sentido. Estamos todos en la misma página y para eso necesitamos contar con transparencia e información común diariamente. Tenemos espacios de trabajo compartidos, usamos herramientas colaborativas, usamos etiqueteras o canales de comunicación donde todos estamos incluidos. La idea es que todas las preguntas, consultas, tanto de la comunidad científica como de la sociedad en general, las podamos responder cualquier miembro del equipo de la oficina técnica. Para trabajar en este sentido necesitamos la confianza como otro valor, para poder tener autonomía. Cada miembro de la oficina técnica tiene autonomía y autogestión. Todos conocemos las tareas que hacemos todos y nuestro core principal de tarea, la tarea principal que tenemos todos es justamente el procesamiento de registros, la curatoría. Pero en la periferia, de cada uno de los miembros fue emergiendo su potencialidad. Es así como tenemos a Martina, que hoy por hoy emergió su potencialidad, que es la comunicación, o Estefanía, que también forma parte del equipo, y de ella también emergió la parte de análisis de sistemas, que es lo que está estudiando también, y también colabora en ese sentido. Pero todos, como miembros del equipo, tenemos como eje principal el procesamiento de registros. Por otro lado, somos oferta y tenemos disponible el pedido para ayudarnos entre nosotros, para aprender, para enseñar algo, para pedir tiempo cuando no podemos llegar a algún objetivo. Por otro lado, el equipo está por delante de los intereses particulares de cada uno, los logros son de todos. Nos enfocamos a los proyectos que tenemos por delante, a los propios que tenemos como equipo, a cumplir los objetivos estratégicos del plan estratégico del organismo, y lo hacemos todos juntos. Y luego esto, ¿no? Entender cómo puedo aportar. Cada uno de los miembros del equipo propone, ¿sí? Propone desde dónde puede y quiere aportar, y esa es la potencialidad en acción. Pero todo, todo se rige con este propósito común y co-creado entre todos, que es acortar la brecha de acceso al conocimiento. Ahora sí, pasamos a la siguiente slide. Esta metodología del trabajo nos permitió, como les comentaba antes, tener una cantidad de visitas mensuales o anuales, como se muestra aquí, que justamente es la evidencia como indicador de cuánto estamos llegando tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. Fíjense que partimos de 640.000 visitas en un año, y hoy estamos llegando casi a 13 millones por año, que eso es más o menos 1.3, 1.2 visitas al mes. Esta es la evidencia, creemos nosotros, que no solamente por la metodología de trabajo, sino que también tiene que ver con una infraestructura que lo permite, con mejoras que vamos haciendo y actualizaciones que vamos haciendo en la tecnología. Confluyen un montón de factores, pero sin duda que si no hubiera equipo que lo pudiera promover y accionar, esto no sería posible. Nuestra metodología colaborativa es lo que nos permite seguir adelante y creciendo como repositorio. Y ahora sí, pasamos a la siguiente slide, Martín. Y esta forma de trabajo la llamamos redarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque fomentamos la colaboración, la participación y la autonomía de los miembros y permitimos de esa manera un intercambio del conocimiento y de las posibilidades de manera equilibrada. Esta forma de trabajo la migramos a esta red federal de curadores del repositorio y vamos formando como células de trabajo, ¿sí? Como con estos valores también, ¿sí? De esta manera, ahora sí le doy paso a Martina para que cuente un poquito más acerca de la red federal de curadores, cómo es que trabajamos con ellos, cómo conformamos y cómo empezó todo con ellos. Martín, te cedo la palabra. Muy bien. Hola a todos. En un principio, bueno, mi nombre es Martina y soy parte de la oficina técnica del repositorio. En esta oportunidad, bueno, les voy a hablar sobre la red federal de curadores, la cual comenzó en el año 2015 cuando se realizó una primera convocatoria en la cual participaron los primeros futuros curadores. En estos encuentros que eran presenciales, se invitaban a los profesionales de la información pertenecientes a CONICET y toda aquella persona que estaba interesada en el proceso de curatoría. Por otra parte, armar la red federal de curadores fue un proceso continuo y progresivo porque, así como decía Lore, debíamos llevar a cabo un cambio cultural. Esto implicaba que todos los jefes de los curadores, digamos, los directores de los institutos aceptaran el acceso abierto. Y así fue como que se logró y empezó la red federal de curadores con el objetivo de mejorar, fortalecer, contribuir de manera colaborativa, sustentable y descentralizadamente al crecimiento y a la calidad del repositorio desde todas las regiones del país. Cuando hablamos que su objetivo es sustentable es que tiene curadores que son autónomos. Esto significa que ellos pueden publicar por sí mismos. Y cuando hablamos que obviamente queda descentralizadamente es porque la red no se centra en un solo lugar, sino que se encuentra distribuida a lo largo y ancho del país. Por otro lado, su labor es también la de poner a disposición de la comunidad científica toda la producción científico-tecnológica de los investigadores de CONICET. No solamente para ellos, sino también para todas las personas que quieran acceder a través del repositorio. Por otra parte, esto también permite que haya difusión del conocimiento y que haya colaboración entre los investigadores. Entonces, bueno, tenemos la red, tenemos los curadores y ahora queremos que esos curadores pasen de ser de novatos a expertos. Entonces, nosotros dividimos en tres etapas. Tenemos la etapa inicial en la cual los directores de los institutos nos envían una nota comentándonos que tienen un nuevo curador. Entonces, desde la oficina técnica nosotros le brindamos el acceso a través de un usuario y con ese usuario ellos pueden ingresar a nuestro sistema que es T-Space. Entonces, bueno, en esa primera etapa ellos reconocen el sistema. Luego tenemos la segunda etapa que es la de capacitación. Nosotros desde la oficina técnica le hacemos entrega del material de capacitación. Tenemos guías de proceso de curatoría y material que es para cada tipo de documento. Ya sea el artículo, los libros, capítulos de libros o los eventos. Por otra parte también le hacemos entrega de los links que los llevan directamente a los videotutoriales que encuentran en nuestro canal de YouTube con EFEL digital. En esta etapa también se le asigna un revisor. Esto significa que alguien va a seguir el proceso de curatoría que lleva a cabo este curador. Y luego ya tenemos la etapa experta. Habiendo pasado un tiempo el revisor analiza este perfil del curador y decide si se puede convertir en publicador o no. puede pasar que no llegue a esa etapa pero la realidad es que el revisor siempre va a acompañar al curador para que logre tener todo su conocimiento. Y de esa manera también la idea es que no solamente sea un publicador sino que a futuro también pueda ser revisor y pueda ayudar a otras personas del instituto que quieran ser parte de la red. ¿Cómo hacemos estas capacitaciones para que ellos se conviertan en curadores expertos? En un principio había encuentros presenciales sin embargo queremos dejar de lado lo tradicional para dar lugar a algo más autogestivo. Por ejemplo las sesiones de aprendizaje express en donde cada uno de nosotras de la oficina se junta con un grupo de curadores donde ellos plantean las dudas y nosotros les respondemos de la manera más completa. También así como hay análisis de ítems que sean muy específicos y que requieren una explicación mucho más completa o más larga. Y bueno nosotros hacemos mucho hincapié en los recursos que están disponibles ya que el manual de curatoría o los videotutoriales o el manual de revisión de ítems son realmente muy explicativos y ellos pueden encontrar toda la información que necesitan en esos documentos. Entonces bueno acá vamos a hablar un poco de cómo es la red federal cómo está constituida tenemos la oficina técnica central en donde realizamos las tareas de procesos técnicos de procesamiento revisión y curatoría de registros y también hay un responsable técnico y desarrollo informático. La red actualmente cuenta con 60 miembros que como dije anteriormente es una red descentralizada y en donde se busca que cada uno de esos 60 miembros sean autónomos. Como pueden ver ahí en el mapa cada uno de estos puntos representa un equipo. Entonces tenemos los equipos colaborativos. Cada uno de esos equipos son como dijo Lauren centralmente son una célula viva que pueden sufrir modificaciones a lo largo de tiempo. Por ejemplo se van agregando diferentes roles. Tenemos un equipo donde hay un administrador un curador y un revisor luego tenemos otros equipos donde hay un administrador un loteador un revisor y un curador y todos tienen diferentes tareas. Por ejemplo ¿Qué hace un administrador? El administrador es el que da el alta a los usuarios en TheSpace es el que entrega material y responde consultas. También es revisor y lleva a cabo el control de calidad para que todos los registros que se encuentran en el repo obviamente estén curados bajo las normativas y las políticas. Tenemos ¿Qué hace un loteador? El loteador lo que hace obviamente es enviar los registros a los curadores ya que ellos no cuentan con la colección completa sino que se le va enviando de a pocos ítems y también se le intenta poner ciertos objetivos a cumplir. ¿Y qué hace un curador? Obviamente mantiene al día las colecciones también obviamente tiene que una vez que haya atravesado el material tiene que saber identificar los tipos de documentos si son duplicados conocer las políticas editoriales o las licencias de uso tiene que seguir participando en las capacitaciones ya que para nosotros es importante que continúe activo en la red y obviamente avisar a la oficina técnica por un nuevo loteo luego tenemos que hacer un revisor y el revisor obviamente revisa los registros curados y acompaña a los curadores porque así como anteriormente comenté que hay diferentes etapas obviamente entre la etapa de capacitación y entre la etapa de curador experto tiene que haber un acompañamiento porque la idea es que obviamente todos sean autónomos y luego obviamente bueno el revisor obviamente tiene que conocer los materiales de consulta para poder responder de la forma más completa cómo ser miembro de la red federal primero y principal tienen que ser parte de un instituto con ICEL de cualquier región del país tener conocimientos sobre bibliotecología o edición para nosotros también es muy importante este último ítem porque de esa manera nosotros utilizamos criterios bibliotecológicos para poder curar un registro y por ende si tiene estos conocimientos les es mucho más fácil llevar a cabo estas tres etapas bueno tiene que saber cómo es el proceso de autoarchivo cómo lo realizan los investigadores y obviamente continuar participando en capacitaciones asincrónicas estar activo en la red ¿cuáles son los beneficios de la red para el repositorio? en un primer lugar la difusión interna ellos están constantemente en comunicación con nosotros y por ende conocen las novedades o cuáles son los objetivos que se alcanzaron durante el año por ejemplo el sentido de pertenencia que ellos también son referentes para la comunidad científica el incremento del volumen del repositorio y obviamente la aceleración de la disponibilidad de la producción en cuanto a los beneficios para los curadores de la red ellos son referentes del repositorio institucional y el instituto participan en reuniones de avances balance y nuevas metodologías tienen una capacitación especializada como hablaba anteriormente de las sesiones de capacitación express y bueno los institutos en cuanto a sus beneficios obviamente tienen más visibilidad y situación de producción y el incremento del volumen de la producción del instituto ya que obviamente que si tienen un curador su producción va a estar al día ¿Cómo mantenemos estos resultados? En primer lugar con las capacitaciones recordándole todos los recursos que tienen a su disposición la cercanía para nosotros es importante que todos los días revisemos los registros que hacen los curadores ya que de esa manera ellos saben que nosotros estábamos presentes y también esto permite que en el caso de que ellos tengan algún tipo de error no se reproduzcan en una gran cantidad de registros sino que el error se puede detectar y es donde realmente se da este proceso de aprendizaje porque hay como nosotros en el formulario tenemos una nota del curador en el cual el curador deposita sus consultas nosotros contestamos y ese ítem se devuelve entonces se da esa conversación entre las dos partes y es donde el curador consulta el revisor también puede dar algún tipo de tipo le puede acercar a veces las páginas que el curador algunas páginas que el curador no conoce por ejemplo luego tenemos el reconocimiento todos los años el repositorio publica un boletín en el cual hay una sección especial que se hace mención a la red federal de curadores en ese espacio obviamente se ven los datos de la cantidad de registros curados por año y también se hace un top file en donde están los mejores curadores de ese año por otra parte si ustedes también ingresan al sitio del repo hay una sección de red federal de curadores donde ustedes pueden encontrar los institutos y los curadores con su nombre y apellido y luego tenemos lo que es la comunicación así como nosotros estamos digamos atrás de los curadores para ver cómo curaron es importante que ellos sepan que cuentan con nosotros también en el caso de que quieran consultarnos por eso es que los canales de comunicación están abiertos y normalmente cuando ellos hacen una consulta vía mail se lo respondemos a la brevedad y finalmente ¿cuáles son los resultados de esta metodología? acá en este gráfico ustedes pueden ver la cantidad de registros curados por la red federal de curadores los cuales fueron ascendiendo tenemos en el 2015 que comenzaron siendo simplemente 681 luego tuvo su pico tuvo su pico en el año 2020 obviamente debido a la pandemia muchas de los curadores dejaron algunas tareas y se pudieron también ocupar mucho más de la red así como también hubo más curadores fue el año en que hubo más curadores y bueno y luego tenemos obviamente que ustedes van a ver que fue de caída pero la realidad es que esto se debe también a la crisis que está afrentando el país y esto significa que hay muchas personas que van en busca de otras oportunidades sin embargo más allá de los números es evidente que el trabajo colaborativo que se lleva a cabo en la red nos permite trabajar de manera eficaz y eficiente y así lograr nuestros objetivos y a la vez superarlos bueno qué tal mi nombre es Estefanía también formo parte del repositorio con ICED digital como mencionaron anteriormente yo estoy más enfocada en lo que es el análisis funcional y la planificación técnica de algunos de nuestros proyectos y hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el proyecto del repositorio de datos de investigación el cual ciertamente fue un desafío pero antes bueno les comento brevemente cuáles fueron los antecedentes por un lado bueno la ley de repositorios nacionales la ley 26.899 y su resolución 753 barra 16 en donde se establece que los resultados o la producción surgida a partir de proyectos de investigación financiados con fondos públicos sean depositados en el repositorio institucional de los investigadores en este caso con ICED digital en el año 2017 se implementó también el plan de gestión de datos que comentó Lorena hace unos minutitos y finalmente también se dio la actualización de las políticas de nuestro repositorio a través de la resolución 2325 barra 21 luego de que se dieran tanto la actualización como la implementación del PGD estuvo la puesta en marcha de todo el proyecto lo cual sin mentir fue un desafío porque cuando comenzó la planificación a mediados y fines del año 2020 bueno nos encontrábamos inmersos en una pandemia en una situación global bastante particular inédita para muchos de nosotros y planificar y materializar un proyecto de este tamaño sí ciertamente implicó un desafío no nos dio miedo así todo en nuestro equipo lo pusimos en marcha y dimos una serie de pasos que nos iban acercando justamente a esta materialización del proyecto a esta implementación en un primer lugar nosotros comparamos aplicaciones como por ejemplo Dataverse y Cken para repositorios de datos buscando compararlo también con nuestro conocido DSpace 6 que es el que actualmente es la plataforma que manejamos que corresponde a nuestro repositorio hoy en día porque lo que buscamos principalmente era que la plataforma o la herramienta que usáramos fuera de código abierto dado que nosotros por nuestro flujo de trabajo por nuestro insumo que es IGEVA y por las políticas y desarrollo del proyecto en sí lo que buscábamos era personalizar o customizar lo más posible la herramienta que nosotros utilizáramos por otro lado también tuvimos que planificar sobre el esquema de metadatos a usar ya que hasta el momento no había un antecedente o no teníamos una definición clara en cuanto a la normativa de que por ejemplo qué esquema utilizar por otro lado también tuvimos que definir criterios para todo el proceso que en el que esté involucrado un conjunto de datos de investigación sean criterios normativos o como por ejemplo también los principios FAIR o también relacionados a nuestra metodología de trabajo mucho de decidir a ver qué es un set de datos y qué no lo cual también encontramos que esto es da pie a un cambio cultural como se mencionaba anteriormente porque si bien los conjuntos de datos hoy en día son un tipo de producción que están en boga en pleno auge nos encontramos que a veces todavía falta o no está tan no impactó tan fuerte ese concepto dentro de la comunidad en general entonces también hay un doble trabajo de capacitación si se quiere en algún punto el paso que continuó fue el modelado de proceso porque como comentaron anteriormente nuestro insumo principal es Cigeva y puntualmente el banco de datos en Cigeva y esto generó o crea un tipo un flujo de trabajo bastante particular muy personalizado para lo que es toda la inclusión e integración de todos los demás sistemas dentro del proceso y finalmente el último paso fue el prototipado general de todos los formularios y lo que es también la vista en el sitio web por ejemplo basado en la usabilidad y en esto voy a hacer hincapié más adelante el tema de la usabilidad porque incluimos y desde el momento que concedimos por ejemplo los formularios tuvimos este concepto muy presente pero ya empezaremos con eso bueno en modo de resumen la implementación finalmente se dio en el primer semestre del 2021 el repositorio funciona tiene como insumo como decíamos recién el banco de datos de Cigeva y entre los resultados más destacables de todo este proyecto fue la inclusión de determinadas funcionalidades como por ejemplo la colaboración entre autores y colaboradores que lo voy a explicar en breve también la posibilidad de georreferenciar los set de datos a partir de un mapa en coordenadas o lugares predeterminados y también incluir en todo el formulario lo que les comentaba recién la ayuda contextual pensando siempre en el usuario y en la usabilidad del mismo formulario cada campo del formulario como vamos a ver más adelante cuenta con su propia su propia explicación y su propia definición y la ayuda de cómo usar dicho campo otra funcionalidad muy destacable también es el historial de cambios que está disponible para todos los actores involucrados en este set de datos allí se asientan todos los movimientos o cambios de estados o modificaciones que se hayan hecho desde el origen del conjunto de datos también incluimos un sistema de notificaciones que informa de todos estos cambios o ediciones o incluso también la publicación del set pero yo esto se los voy a explicar se los voy a mostrar con más detenimiento cuando les hable del circuito de publicación en el repositorio de datos son cuatro etapas la primera comienza con el autoarchivo en CGEVA en el banco de datos el cual el formulario en que tienen que el formulario de carga de este tipo de producción es colaborativo ¿a qué me refiero? a que si un investigador por ejemplo autoarchiva deposita su set de datos él puede vincular o asociar a demás coautores o colaboradores para que completen y participen en la carga y descripción del set de datos lo que ve cada uno de esos actores involucrados es el mismo formulario también incluimos más validaciones y controles para llegar a obtener una descripción del conjunto de datos lo más apropiada o lo más completa posible bueno como les comentaba anteriormente también tenemos la ayuda contextual y el historial de cambios también presentes durante el momento del autoarchivo en una segunda instancia el segundo paso es la curatoría la cual se realiza únicamente desde la oficina técnica estamos todos involucrados en la revisión de los set de datos de investigación y es acá donde en esta etapa donde aplicamos criterios bibliotecológicos y estándares de descripción para que este set de datos una vez publicado pueda ser recuperado de forma eficiente también algo que vale la pena destacar de nuestro trabajo de curatoría es que se respetan siempre las licencias Creative Commons o los motivos de exclusión y los embargos de cada set de datos este es un un valor un aspecto que está cuya decisión depende de los autores o de lo que ellos carguen como durante la descripción y eso es algo que no se modifica en la oficina técnica nuestro trabajo en la curatoría de set de datos se aboca más a la corrección o rectificación de los metadatos y no así del contenido del conjunto de datos esto es importante aclararlo luego en una tercera instancia tenemos la publicación que es cuando este set de datos ya fue curado y está en condiciones de ser publicados y difundidos en el sitio web en este paso es cuando se obtiene finalmente un enlace persistente en este caso el handle y a partir de esta URL este set de datos podrá ser siempre recuperado siempre a partir del mismo enlace otra ventaja de esta publicación es que genera difusión y también la posibilidad de compartir en nuestro sitio web también ofrecemos una cita sugerida por ejemplo para ese set de datos y también algo bastante importante es la preservación del objeto digital a largo plazo por último en este flujo de trabajo de los set de datos tenemos el cuarto paso que es lo que nosotros llamamos el retorno y esto es lo que finalmente materializa muchas de las funcionalidades o da vida muchas de las funcionalidades que hoy tenemos en el repositorio por ejemplo en las notificaciones el sistema de notificaciones en el banco de datos el historial de cambios y sobre este aspecto en particular también quiero mencionar algo que permite que el conjunto de datos esté vivo la vida del set de datos no finaliza al momento de la publicación si bien el autor el investigador es avisado es notificado de que su set fue publicado en el repositorio el mismo investigador o cualquiera de los participantes de ese conjunto puede seguir realizando modificaciones sobre el set esas modificaciones llegan luego de 48 horas al repositorio en forma de actualización y lo que resulta es que tanto el registro original de Cigeva y el registro que está publicado en el repositorio son el mismo porque cada cambio que se realice en uno o en otro vuelve o se actualiza en el registro en la contraparte digamos por eso decimos que los set de datos son producciones vivas bien y acá les voy a mostrar un poco cómo son los formularios en cada una de las etapas en la etapa del arco archivo es el formulario de Cigeva y lo que les mencionaba es que por ejemplo campo autores colaboradores y demás campos tienen su propia ayuda además también ofrecemos información al principio del formulario para que los investigadores puedan sacarse las primeras dudas al abrir el formulario en una segunda instancia bueno como les comentaba este es un poco el formulario de DSpace esta es la nota que les mencionaba Martina anteriormente la nota del curador y nuestros campos por ejemplo de autor y colaborador son campos compuestos por diferentes campos que a su vez tienen por detrás otros sistemas internos del organismo otros campos más en general este es el campo de georreferenciación es el mapa en donde se pueden seleccionar áreas predeterminadas tanto nacionales como internacionales puntos específicos a partir de coordenadas y también polígonos o áreas delimitadas también a partir de coordenadas otros campos más para que vean que incluimos los metadatos más importantes más relevantes que pueden tener en conjunto de datos finalmente las obras relacionadas también donde todos los investigadores participantes pueden vincular su propia producción que esté relacionada con el set de datos y esto posteriormente se ve también en el sitio web de esta forma nosotros creamos un entramado de toda la producción del organismo ya que a un set de datos puede estar vinculado un artículo un evento una tesis etc. Así es como se ve finalmente el set publicado con una URL persistente con todos los metadatos pertinentes y en lo que es el retorno bueno lo que mencionaba antes es que permite el sistema de notificaciones en el banco de datos cuando hay notificaciones se genera una alerta también el historial de modificaciones que está presente en el banco de datos de Cigeva en el registro del set de datos donde se asientan bueno todo como pueden ver en el repositorio institucional esta figura como un usuario con el horario y fecha de las modificaciones y también pueden verse las modificaciones que se hicieron puntualmente por ejemplo la normalización del nombre de un autor entonces en forma para sintetizarlo lo que el mayor hito que conseguimos hasta ahora con con el conjunto de los conjuntos datos de investigación y el repositorio en sí es generar un formulario colaborativo ya que bueno todos los participantes trabajan sobre el mismo formulario que a su vez tiene el mismo ID y bueno pudimos dar pie a herramientas para utilizar herramientas y por ahí pensarlas en algún futuro también la bandeja de notificaciones y el historial de cambios poder reaprovecharlos en otros desarrollos ¿Qué ventajas hay en el autoarchivo colaborativo de conjuntos de datos de investigación? bien por un lado en primer lugar es la obtención del handle para poder recuperar dicho set siempre desde el mismo enlace por otro lado también el hecho de ser colaborativo optimiza de alguna manera los recursos los sistemas y los procesos ya que se reaprovecha mucho del esfuerzo que ya se hizo anteriormente y al ser siempre un único registro desde el origen sobre el cual trabajan los demás coautores y colaboradores lo que se logra es complementar entre todos colaborar o complementar colectivamente cada registro algo que no les mencioné perdón vuelvo para atrás para aclarar en el caso por ejemplo de nuestro sistema de georreferenciación digo lo menciono ya hablando sobre las colaboraciones nosotros uy que toqué perdón a estos son los imprevistos a esta este mapa nosotros lo tomamos del proyecto Poblar del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Argentina lo comento como una curiosidad ya que nosotros en diferentes campos tenemos estas formas de colaboraciones sea entre proyectos y entidades como en el caso del mapa o también en el caso de los campos de autores y colaboradores donde también intervienen otros sistemas internos de CONICET esto lo mencioné pero también puede verse como una forma de colaboración entre sistemas interoperabilidad que apunta al final del día a lo mismo bien ahora sí vuelvo para adelante en cuanto al seguimiento y mejora bueno nosotros desde el repositorio de la oficina técnica hacemos un monitoreo permanente y damos soporte a todos los usuarios del repositorio de datos sean externos como internos porque recibimos muchas consultas y estas consultas se pueden hacer a repodatos arroba conicet.gov.ar también durante el primer trimestre de este año realizamos una encuesta de satisfacción sobre el formulario de datos de investigación en el cual recibimos un feedback muy rico en ideas en sugerencias en quejas en todo tipo no, no quejas pero sí recibimos un feedback importante el cual aplicamos tomamos nota de muchas cosas que nos estaban indicando los mismos usuarios para corregir defectos o también aplicar nuevas validaciones o controles según lo que hiciera falta finalmente los recursos que tenemos disponibles sobre datos de investigación que son de consulta abierta son el manual de archivo de datos de investigación en nuestro sitio web también contamos con una sección de ayuda muy amplia y muy detallada en cuanto a la información también aquí incluimos preguntas que nos hacen usualmente y era bueno una buena oportunidad para ya responderlas en general en nuestro sitio web también recientemente lanzamos una guía de videotutoriales donde explicamos conceptualmente y también procedimentalmente todo este mundo de los datos de investigación en nuestro repositorio esto se encuentra disponible en nuestro canal de youtube con Isen Digital muchas gracias hola a ver podemos agitar ahí bueno buenísimo muchas gracias a las tres hay algunas preguntitas es importante tener en cuenta que estamos hablando de uno de los organismos más importantes del país en cuanto a investigación y que cubre un país enorme como el nuestro que va de norte a sur con unos 3 millones más o menos de kilómetros cuadrados y que el CONICET tiene dispersados por todo el territorio un montón de institutos y cubre muchísimos investigadores así que el trabajo tanto colaborativo y en red es muy importante y el trabajo que digamos todo el repositorio en sí desde bueno obviamente desde el sistema de evaluación y la ingesta de los objetos digitales los artículos y los datos obviamente con este comentario tenemos algunas preguntas a ver una tenemos una es para a ver una dice la normalización del nombre del autor ¿cómo la deciden? ¿usan ORCID ORCID o autoridad de ¿qué sería? la Library of Congress u otra bueno esa la contesto yo por lo pronto lo que estamos haciendo es hacer uso de las tablas propias de de personas ¿sí? de de lo que es de lo que son los sistemas de CONICET para poder hacer uso de los identificadores que nombraste Alberto en particular si es una conversación que nos tenemos que dar porque esto impactaría en los sistemas anteriores a lo que es el repositorio es decir deberíamos implementar estos identificadores en nuestras tablas y vincular ¿sí? vincular nuestras tablas con estos identificadores es un desarrollo que tenemos que hacer ¿sí? por el momento lo que estamos haciendo es utilizar el QUIL ¿sí? el QUIL que es un identificador propio nacional ¿sí? y nos basamos en eso sí tenemos que abrirnos a los identificadores internacionales por supuesto no es todavía no está formando parte todavía es desenfocado sí bueno y una pregunta para las chicas para cada una una es bueno en cuanto a la red federada obviamente que imagino que los encuentros serán más toda la comunicación será virtual un curador y en otros institutos tienen biblioteca un curador puede tener asignado otros registros de otros institutos esa es una y después con respecto a los datos más allá de la resistencia inicial de la comunidad a poner sus datos en acceso abierto ¿cómo ven hoy? ¿cuál sería la situación que nos pueden contar de la situación actual de esto de depositar los datos en abierto? Martú ¿querés contestar? la de la red sí hay curadores que por ejemplo curaron toda su colección y entonces nosotros le damos la posibilidad de que se encargue de otros institutos también bien y en cuanto a los datos hoy en día la mayor parte no estoy segura del número pero la mayor parte de los datos que tenemos actualmente publicados en el repositorio están en acceso abierto o también están embargados con la posibilidad de abrirse en determinada fecha desde el mismo formulario mejor dicho desde la misma ficha del set publicado también está la opción para el usuario externo que quiera consultar esos datos de escribirnos mediante un formulario a la oficina técnica para ponerlo en contacto con el autor y en todo caso es el autor quien decide finalmente si comparte o no esos datos no sé si eso va a responder y los investigadores ¿cómo perciben la posibilidad de depositar en el propio repositorio? ¿cómo lo bueno todos los investigadores del organismo accediendo por medio de su banco de datos llegan al formulario de banco de datos de Cigeva llegan al formulario de datos de investigación y deben cargar un formulario completar un formulario por cada set que desean crear dentro de ese mismo formulario es donde pueden ellos mismos elegir el tipo de acceso que va a tener ese set abierto con diferentes licencias Creative Commons motivos de exclusión que esté restringido también con causas puntuales y una fecha de embargo con un calendario para elegir la fecha puntual dentro de este apartado de tipo de acceso en el formulario cada uno de estos tipos de accesos cuentan con su detalle su descripción y un documento que detalla o amplía un poco más las definiciones de cada uno eso está presente en el formulario perfecto bueno yo haría millones de preguntas pero no tenemos mucho más tiempo así que vamos cerrando volvemos a agradecerles la presentación a ustedes y bueno pasamos no ya cerramos vamos